Y en teoría, estamos en directo, ahora sí. Vamos a ver qué le pasa a esto. Está loquísimo hoy el X-Split. Está loquísimo. No, pues aún no estamos en directo, como pone ahí. Ahí pone que sí, ahora sí. Voy a comprobarlo aquí en el otro ordenador. Me vais a perdonar, porque hoy voy a estar muy susceptible por todo. Hoy estoy cabreadito, pero tenía que apreciar hacer directo, pero estoy cabreadito. Y estando cabreadito no me aprecié hacer directo, pero quería hacer directo. Bueno, te voy a hacer un tiempo de algo. Entonces hoy voy a ser un día curioso. Por un lado voy a estar cabreadito y por el otro voy a estar con ganas de hacer directo. Y sí, ahí estoy, estoy ahí en directo. Maravilloso. Pues vamos allá, vamos a jugar a Half-Life 2 Episodio 1. Que ya tocaba. Solo hay cinco de estos. No haré muchos episodios, no creo que haya muchos. Así que nada, ahora lo dejamos. Esto ya sí que no me lo he pasado nunca. Me los compré ya mucho más tarde de cuando me lo compré, cuando me pasé el 2. El 2 me lo pasé y ya está. Y luego lo grabé. El 1 y el 2 me los compré cuando ya había grabado el 2. O sea que esto es completamente nuevo para mí. Vamos a ver cómo sigue la historia de Gordon Freeman. Bueno, está todo el mundo esperando al Half-Life 3 y bueno, me voy a unir a la cola. Y habré jugado. Dígame, Dr. Freeman, si es que puedo. Ha destruido muchas cosas. ¿Qué es exactamente lo que ha creado? ¿Puede decirme aunque sea una sola cosa? Eso pensaba. Este es el final de Half-Life 1. Half-Life 2. Que explotaba esto, ¿no? Sí, estás aquí y explota. Aparece otra vez el G-Man. Y te dice lo de siempre, que te va a guardar. ¡Uy! Esto no lo vimos. Fortigan rezando. ¡Uy! ¡Qué misterioso! ¡Te bloquean! ¡Eso habrá que verlo! Aquí, aquí, aquí Estoy vivo, por suerte Qué conveniente, ¿verdad? Dios, va muy bien Va muy bien de FPS 140 ¡Ay, un abrazo! ¿No podrías decir nada? Tampoco, Gordon, ¿no vas a hablar? ¡Oh, la tienes! ¡Va para acá! ¡Sí! Bien, debe subir un poco la sensibilidad Espera un momento ¿Avanzadas? Estoy viendo ahí Sensibilidad Vamos a subirla un poquitito A ver No, a un lado noto un poco Vamos a subirla 4,5 Sí, así mi padre Y la sincronización vertical ¿Eso está aquí o no? Este juego no tiene esas cosas Pues no lo sé No creo, ¿verdad? ¿Vídeo? ¿Modo realidad virtual? ¡Ay, Dios! ¿Eso existe? A ver... ¿Eso es el movimiento? ¿Eso es el movimiento? ¡Eso es la sincronización vertical! Maravilloso Ahora se volverá loco Ahora dejada de volverse loco Y ya está Perfecto Para que no se vea Creía que no te iba a encontrar Nah, hombre Soy el protagonista Tengo que sobrevivir ¿Ya ves? Hicimos una madre mía ¡Qué guapo! Con los fortigaos Eh, fortigaos Luego, Dog me desenterró Cuidad Muy raro Ya ves ¿Será mejor que...? ¡Papá! Llevamos horas buscándolo ¿Pero cuánto tiempo llevamos despierto? Cuando le diga que estás aquí ¡Venga! ¡Hija, responde! ¡Vaya! ¡Qué bien este puzzle! Como yo no puedo saltar ¡Papá! ¡Papá! ¡Alex! ¡Alex, responde! ¡Espera! ¡Hay muchas interferencias! ¡Ah! ¡Edo, ayúdame con esto! ¡Venga! ¿Qué va a hacer? ¡Claro! ¡Claro! ¡Dónde estás! ¡Oh cielo santo! ¡Dime que has salido de la ciudad! ¡No! ¡Aún no! ¡Te lo escucha! ¡Le tenemos! ¡No! ¡Tenéis a Gordon! ¡Bien! ¡Ahí va a estar! ¡Pero escúchame! ¡Tenéis que salir de la ciudad! ¡No me digas! ¡La ciudadera podría estallar ya mismo! ¡Hombre! 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 ¡Por eso se acelera a una explosión de energía! ¡Quién se encuentra en las inmediaciones que derá expuesto a unos hondos cuyos efectos son imposibles de predecir! ¡Los daños causados a las células serán ilógenes! ¡Claro! ¡Kreyner, para! ¡Ah! ¡Hombre! ¡Sí! ¡Ya, pero el traje no me cubre la cara! ¿Podemos entrar en la Ciudadela? Sí que podríamos... ¡Alex, no! ¡Pero papá! ¡Isaac, hazla a entrar en razón! Lo siento, Eli, pero no hay alternativa ¿Podríamos evacuar a más ciudadanos? Podemos hacerlo, papá Vale, Alec, vale, vale Pero prométeme Prométeme que no correrás ningún riesgo innecesario Yo no le importo a nadie porque saben que soy inmortal Yo no le importo a nadie, tío A ver si podemos entrar en la Ciudadela por algún sitio por aquí Ya, pues... Dog, ¿me quieres ayudar? De momento ahí no puedo hacer nada, así que... Oh, puedo sacar eso por ahí No, no puedo Uy, quita Gracias, perro Venga, recoge todo y nos vemos en el otro lado A que me tiro Oh, qué caída A lo mismo no tendría que haber bajado Cuidado Ah, vale, es por aquí Qué deches, sí Oh, sí Vale Está todo bien Un ordenador Todo va bien Todo está muy bien Bien Mal Venga, mujer Que eres más lenta que una babosa en una cinta de correr Oh, sí Ha muerto Olvídale O sea, hace una cosa muy rara con el sonido A veces Bueno, juego en general porque hace como un pep pep Paro Y un segundo Y busquemos un camino Pues tú dirás, mujer Que ahora intentemos volver Vamos a sudar sangre Bueno, dog ¿Cómo lo ves? ¿Alguna idea? Está ganando un cohete del culo Vaya, si tuviéramos una pistola de portales ¿Qué es eso? Nos va a lanzar No sirve de nada Nos vas a lanzar Una manera de pasar Pero, ¿cómo? ¿Crees? ¿Saltando? ¿Pero a dónde vas? Me parece que no hay más que No hay más que pillar al tío este ¿Dog? ¿Qué estás? Creo que a Dog le falta un tornillo Oye, ¿puedo llevarlo allí? ¡Ah! ¡Eh! ¡Le he dado! ¡Oh, sí! No puedo darle Quiere que nos subamos a esto, ¿verdad? ¿Cómo leches? ¡Ay! ¡Que me empujo! ¡Es una buena idea! Bueno Gordón, a menos que tengas una idea mejor Él es el robot Y él decide ¿Perdona? Técnicamente ni te entiende No puede sentir amor por ti Es un robot Hecho con mierda ¡Ve con papá! Te alcanzaremos, tranquilo ¡Oh! Va a romperte las costillas ¡Qué bonito! Como me abraces Te echo a la lava A la lava al fuego No puede, no sé No te detectas Simplemente ¡Eh! Entra en la furgoneta Al asiento de pasajeros Espero Y si no quiero Yo quiero ir Yo quiero ir en el sitio bueno ¡Hasta luego, chucho! ¡Apunta bien! ¡Venga, Doc! ¡Ahí yo! ¡Antes de qué! ¿Qué ha pasado? Esto pesa demasiado Tu expresividad A la hora de saltar Ha sido asombrosa ¡Guau! ¡Guau! ¡Vete, Doc! ¡Vamos! Todo va a ir bien Todo va bien ¡Qué bien! ¡Guau! ¡Que dejes de decir eso! ¡Espera! ¡Anda! ¡Anda! ¡Lo mismo estamos muertos! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡No! Hemos... Hemos muerto mucho y muchas veces ¿Eh? Sobre todo yo Que no voy a agarrar a nada ¡Eh! Bajémonos cuanto antes No hace falta que haya dos veces ¡Oh! ¡Qué bien! Que así volvemos a morir ¿En serio? ¡Mala suerte! No me digas No es aquí, ¿verdad? Vale Por ahí Por aquí Venga, Alyx Nos vamos ¡Bien! ¡Pantallas de carga infinitas De Half-Life 2 Como te he echado de menos ¡Ay! Estoy muy cabreado hoy Es increíble ¡Hombre! Tampoco tanto Nos hemos cargado Lo que me decía El núcleo De que me has hecho ¡Vaya caída! ¡Pah! Hay que llegar al núcleo Como sea Con un barba Vendría al pelo Hay cosas explotando Alyx Explotando Aquí no hay armas ¡Ay! Acechadores En teoría No nos molestaran Si les dejamos un brazo Tú antes eras humano ¿Verdad colega? Desactivaré el campo Y... ¡Mierda! No puedo desactivar Al galo El acechador Lo controla desde el otro lado No tenemos tiempo Para buscar otro camino ¿Cómo vamos a pasar? No sé ¿Cómo dirás? Minas Nos ayudarán a salir Ok, minas Ah, vale Busca a dónde van las minas Seguirá conmigo ¿Dónde van las minas? ¿Dónde van las putas? ¡Ay! Tú no tienes entidad Verdad Tú no eres un objeto real Ay Dios Valde Qué miedo das A todas horas Nunca sabes Si estás yendo por el lado correcto Si vas a morir abruptamente ¡Eh! Quiero subirme ahí ¡No! Maldita sea Tendría que coger un trazo de esos ¡Ajá! ¡Bien! Eh, todavía tengo lo de 200 de energía Y... ¡Oh! No me caí Por culpa de un lagazo Me he caído por culpa de un lagazo Debo... Debo decir Debo señalar Debo puntualizar Ese efecto ¡Uy! ¡Hala! Eh, eh, eh Espera Pues suerte esta te cura también la vida ¿Sabes? Porque ahora eres mutante No me digas más ¡Uy! ¡Mierda! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale Esto no sé cómo se hace Pero no ha salido como yo esperaba No puedo coger solo una de estas ¿Puedo hacer que me sigan? ¡Ah! Una Tengo una Tengo una ¿Ahora qué? Se reconfigura la identificación Ah, vale Alteramos la carga eléctrica Y se pasa Un lado te pueda trabajar Pues dale ¿Qué hace? Ahí está Es más inestable Pero durará hasta librarnos de los... Ah, vale Ahora va por ellos ¡Ah! ¡Muere! Ah, muere Va Ya podemos pasar Uy, que viene ¡Venga! ¡Ah! ¡Qué guay! Este es el láser Del acechador este, ¿verdad? ¡Qué guay! ¿Por qué tú tienes pistola? ¡Hola! No vas a hacer nada Vale Son humanos En teoría Convertidos En eso Oh, ya hay soldados ¡Qué bien! Dadme vuestras armas ¡Malditos! ¡Oh, mierda! Y te da todo el igual Porque eres Alix Y eres un NPC inmortal ¡Qué inestable! Y ya está Aquí uno intuye el camino Por purísima intuición Sí, hombre Sí, hombre ¡Oh! ¡No me jodas! ¡Tenemos que pasar por ahí! ¡Me has dicho un taco! ¡A correr! ¡Vamos, Alix ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Qué bien! ¡No nos ha chupado un vórtice explosivo gigante! ¡Hoy soy sarcasmo cien por cien, eh! ¡No soy odioso hasta la pedanía! ¿Qué ha pasado aquí? Pues que todo está en la mierda Es que no sé qué dices Todo está explotadito ¡Eh! Va Haz lo que tenga que hacer Quizá esta consola nos pueda decir algo ¡Hola! Soy consola Soy consoli Me vengo a consolidar ¿Pri? ¿Qué? ¿Eh? Esto es lo que decía al final El portal de destino es insostenible Tiene que haber otro lugar Por donde ubicarlo No puedo sobrevivir en ese sector Es solo una grabación antiga Cuerpo huésped Es broma, ¿no? No puedo Está bien Si nos queda otra ¡Tenrisa viene detrás de mí! ¡Bien! ¡Oh! 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 ¡Dios! ¡Pues que es eso! ¿Qué es eso? Era un alien Era una larva Una babosa Con respirador ¡Oh! ¡Sid! Está aquí Pero está como herido Esto es lo que había dentro Ah, no Iba a decir Esto parece el volador Pero no Es un bicho orgánico Y ya está ¿Y eso qué es? No sé ¿Un bebé? ¡Cuya madre fumo! ¡Cuya madre fumo mucho durante el parco! ¡Vámonos! Sí, sí ¡Qué mental! ¿Pero qué leche será eso? ¿Tienes una brecha de sangre en la cabeza? ¿O es que te has tenido el pelo rojo con el rato? ¡Ya pasó! ¡Vámonos! Tienes la cabeza llena de sangre Yo me limpiaría No me cicatrizaría eso o algo ¿Por qué no me das ese aparato? ¿Sabes que sería bien que me lo dieras y pudiera pasar de ti? Porque eres una lenta ¿Otra vez? ¡Gracias, hombre! ¡Gracias, hombre! No sé, lo mismo De hecho Yo pregunto ¿Por qué se me quito? ¿Por qué se me quito? Porque yo la tenía así azul ¿Por qué se me hizo naranja? ¿Por qué se me hizo naranja? Yo la tenía y azulita Azulita y respingona ¡Ajá! Ahora puedo matar gente ¡Hombre, no! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Sí! ¡ Hasta luego! ¡Eh! ¡Relaja! ¡Eh! Relajamos, ¿eh? Bueno, me acuerdo Lo roto que estaba Esa pistola Uy, hay que hacer esto A ver A ver Vamos Vamos Vale Vaya R Y me toques Pesado Pero como Ah, vale Que hay un Hay un Hay un cristal Es doce Desde aquí Desde aquí Vale, desde Ah, esto peta Muy bien Muy rico Desde aquí, ¿no? Casi Casi Mierda Hay que acercarse lo suficiente Como para poder meterla Pero no morir En el intento Algo así como unos Tres metros Ya no me toques Ya no me toques A ver, dame un paro de esos Y eh, lo tengo Dale ahí, Alex Tú puedes Confío en ti Vámonos Pasando de ellos A ver Que sé que te cuesta Pero Hola Ah Es por aquí Espera Que lo mismo morimos Esto no te hace daño Ah Bueno, no sé si se fue Que a mí me ha dado Completamente igual Eh, mire a vosotros Corred, correcto Corred Huid de aquí Este lugar no es seguro Necesitamos a Alex Seguir avanzando Oh, sí Esta mujer viene a su paso ¿Eh? De verdad, Alex Y si me das esa herramienta Es que soy más rápido Por eso de que Al menos uno de nosotros Salga vivo Que está bien Porque tú le importas A todo el mundo A Kleiner y a tu padre Pero yo no le importo A nadie Entonces entiendo Que tengas que llevar tú La llave Pero es que lo estoy Haciendo todo No tú ¿Me explicas para qué he hecho esto? Ah, pues si tenía que colarla ahí Y nos vamos a reír Tenía que colarla ahí Pues la he tirado Hola Ya, no Si te vas a reír Eh, vale Casi What the fuck Espérate ¿Y si es ahí? ¿Es ahí? No Venga, hombre Me voy a darle justo en el medio Cuidado Cuidado ¿Por qué bajamos? Ah, hemos muerto Eso no tenía que ocurrir Vale, vale, vale Tengo que darle un golpe ¿Qué hablas? ¿Pero cómo le doy? Que no puedo Espera Ah Ah Ah, ¿qué más? ¿Este también? Es muy pequeño ¿Y la gente? ¿Qué cae? ¿También le doy? Entiendo que estos son pequeños Que no tengo que darle Arriba Uy, es el grande What the fuck Eh, pero si yo estaba quieto La detección Cuidado Cuidado La detección de esto Está bien, ¿eh? Ah ¿Ahora hay más? Sí, sí, sí Oh, sí Sigue ahí Ah Qué bien Un pincho de hierro ahí Eh, 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 eh ¿A quién engañas? Ah Qué pico ha sido eso, ¿no? No sé ¿Puedes arreglarlo? No No Qué suerte que no nos va a llover ahora Ah, vale Hay que meter esto ahí, ¿verdad? Ah Bueno, ha entrado Podría decir que ha entrado, eh No Pero tío Pero tío No le da cuando no le da gana Arriba Que no me cuentes historias ¿Por qué me cuentas historias? Esto tiene Mucho rango, ¿no? Arriba Uy Pero si le he dado Hay que saltar o algo No, no, no entiendo Arriba Perdón, perdona 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 Le estoy dando, ¿eh? Pero si se ve que se mueve ¿Qué me cuentas? Alerta ¡Arriba! ¡Madre mía! ¿Que siga ahí? Hazlo que la otra vez Ah, te rompe ¿Más? ¿Qué pasa? No sé Ah, que hay un tonto quitándola Me lo cargo Me lo cargo Ahora Casi Casi Ya está Van a caer más cosas Muy grandes Ahora cae uno que Tienes 0,1 segundos de reacción Ahora sí que se mueve No sé yo, ¿eh? No me convence Creo que ahí hay una parada Bajemos a ver a dónde lleva Siempre me da miedo Que caigan cosas del cielo ¡Ojo! ¿Ves? ¡Corre! Oh, sí, le hay que correr Bah, podría haberlo parado ¿Potra? Por favor Eh, logro desbloqueado Cuidado con la cabeza Ah, vale Estamos aquí Logro desbloqueado Pásate esto sin morir Ni una sola vez Llevo media horita Más o menos Había empezado a las 8 Pero es que entre pitos y flautas Se me ha hecho más largo Eh Había un vicio de esos Madre mía ¿Por qué no se marchan? Qué suerte que no te dije a tocar el techo Oh, qué asco Parece que quería encargarse el reactor ¿Por qué? ¿Por qué? Espera Alix Alix Alix, mira Miren lo que tengo Alix Mira qué guay Pero es un agujero negro Qué guapo El ascensor está en la entrada del núcleo A ver si puedo subirlo Hola Eso siguen ahí haciendo su trabajo Les pagan bien Esta es configurada Espero que aún pueda reactivar el campo de contención Lo que sea No me digas más Voy a tener que bajar por ahí Tú a lo tuyo Tu ascensor Ya voy Mira, yo Me daré a poder ayudarte Dame el palo Dame el palo ese Y salí yo de aquí corriendo Dame el palo ese Cordo Madre mía, se tú pudés No se lo puedes decir No hay bolas Eh, ahí hay bolas Uy, pues no está muy lejos Adiós Mi mamá me decía Que mirase al suelo Antes de cruzar la calle Así, como regla general Por la vida Bien Oh, vale Faltaba el otro Yo pensaba que era como todos Que había uno puesto y faltaba el otro Pero bueno Parece ser que no ¿Qué hablan? Pues sí que hay uno puesto Ah, lo ha quitado Lo ha quitado Lo ha quitado aquel de allí Y puede ser que ahora Este de aquí lo vaya a quitar Y puedo matarle Sí, lo quita Debo decir que darle a ese tío con esto Es harto difícil ¿Me está disparando el láser? Te reviento Saca Debe estar al otro Eh, ahí Vámonos Y a estos la radiación Como que no No les importa mucho ¿Verdad? Les da un poco de igual Esto está técnicamente imposible Pero no diré nada Y todo esto por una escalera Venga ya, hombre A ver Que por mucho traje de radiación Que tengas Si esto es un agujero negro Tal como intentan hacerte creer Que es Tú estás muy muerto Ahora, eh Adiós Eh Estoy vivo Soy un genio Bien Vamos para allá Chicos Radiación Aquí En esta sala Mucha A ver Relajáis un poco Necesito una bolita De estas ¿Verdad? Ah, corre ¿Qué es esto? Me recuerda a un trasto En Half-Life 1 Que tenías que abrirlo Para... Era un láser O algo así Vale Hay que hacer esto En el... Enfrente Ah, no Está abierto aquí Quita A callar Ah, que viene Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ah, ah, ah Después de que esto no me hace mucho daño Aunque debería, obviamente, destruirme Esto no me hace mucho daño He venido por donde... No, sí Sí, ¿verdad? Ah, empujan Esto se hace así Seguro que no Seguro que habría algún modo de... Hola ¿Dónde...? Perdón ¿Dónde...? Oh, vale Ya está Solo esto Ya, ya está Gracias Relajaos todos ¿Qué me matáis? Oh, bien Radiación Esto es... ¡Bien! Voy a pasar al lado de esta cosa Apenas me siento con peligro He muerto Obviamente Vale, entre un pulso Y otro ¿No? ¡Ahora! ¡Ah! Hace pulsaciones No me gusta ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quiero vida! ¡Me he dado muy poca vida! No hay para enchufar Hay que tener un enchufe por aquí Uno de estos de energía Es que voy bastante mal, la verdad Oh, sí, te ha vuelto ¡Ah! ¡Se ha enganchado! Soy el mejor Veis, apaga el sol de Mario Galaxy ¿Algo más? Ah, van a venir Arriba, arriba Y a volar Si aquí hay gente Estoy muy muerto Muy bien No 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 Ni me toquéis Voy para allá Ah, sí, gracias Ah, todo va bien Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Ay, venga Sí, abil ¿Dónde hay que ir, Alix? Te vas a reír, pero no tengo ni idea. Yo voy aquí. He intuido que... Ah, porque no había dado una vuelta entera. O sea, que tiene que ser aquí. Nos vamos. Andiamo. ¡Ah, me quemé! Ah, vale, no tiraba bolitas. Ah, vale, sigue tirando bolitas. Ah, al revés. Perdón, perdón. Mario Kart, de pronto. ¡Ah! ¡Ah! Pero si no hay palito. Vamos a ver si está ahí. Te digo que no. Te digo que no hay. Si está ahí bien grande. Vale. Son tres, como en todos los videojuegos. Highlight 3... No, no. Tres cosas para apagar el portal. Highlight 3 confirmado. ¿Para qué ha pasado? ¡Ay, me caigo! ¿No es que hay que meter tres bolas aquí o quitarlas? No puedo saltar, así que incluyo que... ¡Ah, vale! Una. Dos. Y tres. Espera. Tres marea la perdida es lo necesario, ¿eh? Pero bueno. No soy yo quién. Ahí. Dale ahí. ¡Ah, bien! Se apagó el stream. Lo hemos conseguido. Luego nos hemos bloqueado. ¡Contención! Vale, ya estamos otra vez en live. En live, digo. En live. Pero bueno, estamos en directo. No hemos hecho nada, ¿eh? Se ha visto una luz muy bonita. ¡Hola! ¿A que me adivinan lo que acaba de pasar? ¿Y esa vuelta que has hecho? El sistema de contención funciona. No por mucho tiempo. Pero nos valdrá. Mientras estabas ahí, he mirado los datos de control. Como le dije... Como te vas a decirle a Kleiner, que lo has hecho tú. Pero la destrucción de la ciudadela era secundaria. ¡Eh, mío! Como nos hemos cargado el reactor de Brink, no tenemos otra forma de enviar transmisiones a su lugar de origen. No sé qué tendrá la transmisión, pero es algo tan importante como para sacrificar la ciudadela por enviarla. Tenemos que llevárselo al puesto a mi padre y a Kleiner, pero ya. He hecho una copia. Sea lo que sea, me da que no estamos de dinero bueno. Y si Valve sacara otro juego y explicara qué está ocurriendo... Es Judith. ¡Mira! ¡Yudith! Estoy segura de que he localizado el proyecto. Resulta difícil saber cuánto se ha conservado o si hay algo que podría hacer pelear a nuestro trabajo. Se lo descubre en la alianza. Habrá que examinarlo más a fondo, pero tendré una opinión más fundada dentro de unas horas. Si el proyecto está donde creemos, no será más que... Voy a abortar. ¡Nos han descubierto! ¡El bicho es de esos! Como zancudos, pero chiquititos. Chiquititos. Chiquitites. Chiquiti. Son ninots. ¿Todo esto? Ya está la copia. La tengo aquí misma. Vámonos cagando leches. ¡Qué hardware más raro! ¡Ah! ¡Oh, oh! Lo han detectado. Hay un Master Sword listo. Por aquí. Como tú digas. ¡Venga! ¡Eh! ¿Cuándo se ha vuelto mi pistola normal? ¡Corre! ¡Se ha vuelto normal! ¿Por qué? ¡Yo la quiero chula! ¡Vamos a volver a esa sala! ¡Qué belleza me ves! ¡Eh! ¡La pistola está como antes! ¿Ves? ¡Bueno! ¡Qué bonito! ¡Qué impresionante! Y no le puedes meter energía con... Que aquí lo del tema de la energía va muy raro en este juego. No le puedes meter energía con el cacharro eso que tienes ahí. Que lo piratea todo con solo acercarlo. ¿No le puedes chutar a mi pistola? ¿No? ¿Eso no va así? ¿Eso... Esas cosas no van así? ¡Va! ¡Ay! Si me dices, ¿dónde? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Oh, shit! Ah, vale. ¡Esta, esta, esta, esta! ¡Métela ahí! ¡Qué bien! Con solo pegarle un... Un golpe con el rayo eres capaz de convertir la mina enemiga en amiga. ¡Esto no se lo esperan! No, no, ya. Espera. Además cambiándole el color. ¿Qué tendrá que ver el color? Con el... La actividad de la mina. ¡Ah! La actividad de la mina. ¡Esto no se lo esperan! 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 No se escriben sus armas No entiendo porqué en esta zona En esta zona nunca tienes armas Oh, que bien Eh, ahí había para curarme Nooo Si, hay gente aquí Oh no Acechadores Maldita alianza Este es el premio si te resistes Pues somos la resistencia chica No se que decirte O si estas donde y cuando no toca Ojalá o no recuerdes quien eras Vale A ver donde va este tren ¿Y si lo matamos? Total, es un enemigo, no es menos Con un poco de suerte Saldremos de la ciudad a tiempo No tienen patungas Tienen lo que se parece a las botas de Shell Si fuésemos a pie Tampoco tienen brazos Espero que haya terminado lo peor Es una tortura bastante curiosa Tanto menos Pero esto tiene... Tiene que ser malo para el equilibrio que no veas ¿Y eso? No se No se Este el tren que esta hecho polvo Sorprende que funcione si quiera No es mío Como que es la energia Va como un trinita ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que te calle! ¡Si! 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 Se muere ¡Eso! ¡Chica tirando! Vale ahí ¡A callar! ¡A callar! Oh, ha sido súper horrible Oh, un abrazo Un abrazo ¿Y ahora qué? Ah, por aquí Oh, ha sido muy triste Casi mueres por culpa de eso Sea lo que sea Supongo que un pseudo-humano Oh Criatura es el submundo Espera Espero ¿Por qué? Venga, hombre Dame el palito Bueno No va a ser tan fácil como creía Estamos en las mismas que los evacuados Yendo a pie a la estación Para superficie Oh, bien, gracias Oh, sí Ojo Oigo torretas ¡Diablas! 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 Me pasé hace poco lo del agente 101 ¡Oh, no! ¡Oh, shit! ¡Vale para acá! Agente 101 no Era lo de transmisión 120 Nah, no vas a morir Alex, tranquila Pero quiero armas Y ya Yo sí Como un topo Tranquilo Voy, voy, voy Una cengala Yo la quiero No me fío Por suerte a eso les haces daño ¿No hay armas? Ah Dame Dame Eh, te he visto Dame para acá Eh, a ti también te he visto Ven para acá Ven con papi Y tú aquí conmigo Maravilloso ¿Ahora qué? Tiene que ser esto Ajá Ah, era esto En serio 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 Perdona Ya, pero si puedo no usarla mejor Por lo de la munición Quita, hombre Eh, a ti te recuerdo Y si se me acaba la energía ¿Qué hago? Ajá ¿Por dónde ha sido, chica? Ah, por aquí Se me acaba la energía, tío Venga Saca tu energía infinita, Gordon Eso tengo seis balas de esto Todavía tengo unas pocas ¿Por aquí? Iba a sacar la palanca Debo decir Uh Esto parece un tren de tropas Pues han muerto Ya estás abriendo esto ¿Qué leches es eso? Pues un headcrab En una tropa Un zombie de la alianza Ya, hombre Ya me lo hago Es Como Un alizombie ¿Eh? ¿Eh? Dios, eres Vale Me da igual Otra por la explicación Es que no te voy a volver a dirigir la palabra Pero no tienes gracia Aparte de que no haces un Un ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Tiene una granada! ¡Ay, qué bien! Eso es lo que hacen Esa es su función En esta vida Son un creeper Es por aquí Tenemos que hablar Con el Dr. Kleiner Para que nos proporcione Una batería ¡Uy, no! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Vuelta! ¿Qué hablas? ¡Oh, shit! ¡Corre! No sé ¿Qué está ocurriendo? ¿Alex a mortal? ¿Fuck? ¿Es mortal? Pensaba que era inmortal ¿Alex puede morir? Vale, ahora espiar de nuevo Completamente Alumbra esa cosa A ver, es que es muy Es muy tonta, ¿eh? Tampoco le podemos Pedir pegas al olmo Nada, mujer Va poco a poco Sin prisa Oh, shit Oh, shit Quita A ver Mujer ¿Por qué me tienes que salir mal a mí que tú mueras? Me das igual Mira, me has salvado Esa suerte tienes Si te cojo uno de estos Te reviento, ¿eh? Estamos bien Vamos para allá Uy, no es por aquí Hay ratitas Por aquí no es seguro Ah, por aquí O sea, esto se ha abierto, ¿verdad? Sí, esto estaba cerrado Oh, shit Venenoso No No me digas Y a mí que encima me afectan A ver Bien, superficie Qué bien Un parking Que desentona completamente Con... Oh, no es superficie Es una lámpara Oh Pues yo antes tenía Pero mona De estas cosas Pero ya no Esto es como los agujeros De Gerson Ward O sea ¡Y munición! Camarada Ah, hay que abrir eso Alix 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 Alix, me queda una bala Y es la bala del suicidio ¿Eh? Y si meto el coche ahí Ahora no saldrán Alix Una bala, ¿eh? Y es la del suicidio Siempre que tienen una bala guardada No pensé que taparías así O eso O ricino Es ley de vida ¿Ya? Vámonos Oh, shit Alix corre que se desierra esto Voy con una botella, ¿eh? Lo habéis visto Bien Ya podemos suicidar a 41 personas Ilumina esa lapa A ver Alix, no gastes munición Para algo están los barriles Oh, shit Vale, ha muerto Yo quiero eso No Yo quería eso Esta vez que Pasando Oh, shit Esto nos parece afectar, ¿eh? Alix, por favor, no mueras, ¿eh? No es tan difícil ¡No! Dame tu granada Creo que había un logro Que era matar a uno Con su propia granada, ¿eh? Fue sin munición, por cierto Sería bastante obvio No matar a uno Con su granada Parece un logro Bastante razonable Uy, qué bien ¿Tiene sentido Lo de los grafitis? No, por Dios No, por Dios Dejadlo ya Prefiero quedarme aquí Hasta que os matéis Entre vosotros Uy, va a venir por aquí, ¿verdad? Asoma Asoma si los tienes Puestos Hambre ya De aquí salen Hormigas Sí, sí, sí Ah, no Casi No, maldita sea Ahí, ahí, ahí Vale, ahí hay otro coche ¡Quita, mujer! ¡Quita, mujer! Espera Ahí hay un agujero que tapar Pero digo yo A mi novia todas las noches Qué valeo No tengo de eso ¿Ya? ¡Hombre ya! ¡Hombre ya! ¡Hombre ya! ¡Hombre ya! ¡Hay otro agujero! ¡Hombre ya! No hay más coches ¿Por dónde es? Por arriba tiene que ser Eh, por aquí O no Otra vez En la misma situación Qué tonta eres A veces, Alice No es por aquí, ¿verdad? ¡Eh! Vale, es por ahí Arriba Por allí No Por ahí No, sí, por aquí Uy, está más vivo Ah, vale, otro coche Como esto Para otro coche ¿Eh? ¿En serio? A ver El otro agujero ¿Dónde está? Venga Venga, hombre Quitad Ay, Dios No puede ser Estoy poniendo nervioso ¿Eh? Nos vamos a ir calmando ya ¿Verdad? Bien Así me gusta Y se os ocurra Gracias, Alice Por cubrirme Durante este peligroso momento En el cual me he visto yo Rodeado de hormigas león Mientras Metía coches En sus agujeros Mejor Así puedo pensar ¿Perdona? ¿Acabas de decir Mejor Así puedo pensar? ¿Te vas a llevar Un escopetazo En lo que es La mandíbula Por debajo O sea, ¿sabes? ¿Me entiendes, no? Te meto la escopeta Por debajo Aquí en lo que es La gargantilla La parte esta Que es muy blanda De tu garganta La garganta El agujero de la mandíbula Y voy a apretar El clic derecho Que son dos balas Mira, pa Ay, mientras Hilo de los chistes Eres insultante, mujer Ah, callad No, si La bala del suicidio Sí, aquí ¿Eh, Alex? Ahí está, ¿eh? Como mi informativa Pero qué asco ¿A quién le disparas? No Hasta luego He disparado sin pensar Oh, shit Sí, pero voy a morir Dicen Dicen médico, ¿eh? Bueno O let it go No sé qué es peor Let it go ¿Batería de qué? Increíble Unas Me valían unas escaleras Ya, pues a mí no Me da mucho miedo Enciéndelo Bueno, de hecho Me gustaría más Voy a exagerar unas escaleras Porque podría subir rápido Pero aquí tengo que esperarlo No sé qué estás diciendo Pero no me importa Probablemente que tengamos Que arreglar el ascensor O esperarle Uno de los dos Y si era importante Me da todo el igual ¿Sabes? Alix Alix Es que la energía Es que la energía no es infinita Bueno, sí, sí que lo es Pero se recarga muy lentamente ¡Oh, sí! Vale Hay que esperar Ojo con esta sala Es que esta sala Se las trae Es que si Sí Quiero entender que hay que venir por aquí Para algo Lo cierto es que no tengo ni idea ¡Está vivo! ¡Ah! Caja de cartón ¿Y ahora? ¿Alix? ¿Dónde vamos? Voy, 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 voy Sea donde sea Pero si aquí no es Espérate, un calor de miedo Estoy sudando la gota gorda, eh ¡Oh, sí! Pero me explicas que hay que hacer Es que no lo sé Es que no te he oído Pero aún así es que no veo nada Que pueda hacer Joder Seguir el cable, a lo mejor Ah, sí, el cable ¿Qué? ¡Ah! 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 No sé Pensaba que esto era parte del recorado Como todo el motor source, eh, vaya Parece... ¡Oh! Y le pego un tiro No sé qué va a pasar Pero disparado ¡Ah, vale! ¡Ey! Se oye el ascensor ¡Funciona! ¡Bien! Estamos salvados ¡Vámonos! No, yo no los veo ¡Oh, sí! ¡Voy! Vale Defiende la zona, ¿verdad? ¿Leña al fuego? Se dice al mono Y no tengo muchas balas, Alix Así que nada de fiesta, ¿eh? ¡No! ¡Vosotros los rápidos, no! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡No! ¡Sal de ahí, Alix! ¡Oh, sí! Esto no va bien Esto no va nada bien Arix, por Dios Esto no va bien, ¿eh? ¡Uh! ¡Corre! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Oh! Pues sí, porque me he quedado más justo Logro es bloqueado Ascenso movido Ya, ya veo Esto es muy cómico Lo de los logros ¡Oh! Estoy cansado Lo voy a dejar ya Ojalá aún sea de día Quiero mi palanca Ahora que probablemente vaya a salir un nuevo episodio Lo... Lo cortamos Porque estoy muy cansado Y tengo ganas de ducha De ducha y de ver anime Darker than black Ahora mismo Así que Venga No cuentes historias ¿Qué cargas? Es que no sé qué cargas ¡Ale! Menos mal ¡Éxodo urbano! ¡Ale! ¡Se acabó! Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós 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 Y adiós Si puedo cortar Si me deja Este Juego Venga hombre Venga hombre